Una pregunta de Lucho, vamos con una pregunta de Lucho, en minutos nada más, para ir a ver el corte. Bueno, quedó pendiente, las imágenes estas, ni más ni menos de tu hermano, en realidad Lido Messi, fíjate, mirá Messi, ahí está, eh. Lido Messi con la 10, como lo vemos siempre en la selección argentina, pero en vez de decir de Lionel Messi, dice Mariano Ferreira. Cuando viste esto, ¿qué sentiste? Sabés que estaba en una charla en derecho, por el aniversario de la muerte de Mariano, el primero creo que había sido, y vinieron los pibes de la Garanta Poderosa y me trajeron la foto y la remera, yo la tengo en la remera. Ah, la tenemos. Tengo la remera sudada por Messi en casa. Ah, muy bien, la tenés que poner en un cuadro. Está en un cuadro. Ah, muy bien. Ya está, para el despacho de legislador, ya pongo ahí. Cuando sea legislador. ¿Lista número? 605. 605. Como una pregunta, no contestes ahora, una pregunta interesante de Cuino, no contestes ahora, eh, tras la pausa la vas a contestar. Una palabra, despenalización, no contestes ahora, no puede presentar porque es un tema de cuestión federal, pero ¿cuál es la posición si llega a ser legislador porteño con respecto a la despenalización de qué? No sepa la negra, no. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos.